Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Entonces, pues nada, estuvimos unos 5 días o así, 5 o 6 días en la UCI. Por suerte no resangró, por suerte, tuvimos mucha suerte, es súper luchadora, yo sabía que iba a salir, pero es una niña muy fuerte y por suerte, por suerte, no volvió a sangrar. Entonces ella a partir del segundo día o así ya veías como que iba mejorando, veías como que ella te sonreía, porque claro, al principio estaba, aparte de adormilada y débil y cansada y dolorida y todo esto, pues claro, la niña no estaba bien, no tenía color en la piel, estaba fatal. A partir del segundo día ella empezó a mejorar, poquito a poco, ya veías que te sonreía, te miraba, cosa que el primer día, pues no, no. ¿Qué más? Bueno, ya poquito a poco le fueron quitando vías, le fueron quitando el oxígeno, ¿no? Porque ya poquito a poco pues ya estaba mejor. Eso sí, estuvo el primer día todo el día sin comer, hasta la tarde o así que el neurocirujano me dijo, prueba a darle de comer, prueba a darle pecho, no hay ningún problema, a ver qué tal, que no vuelva a vomitar, que no vuelva a tener otra crisis y demás. Y desde ese primer momento la verdad es que súper bien, empezó a comer súper bien, porque la niña estaba muerta de hambre, la pobre ya lloraba, pero desesperada ya, ya no del dolor ni nada, yo creo que del hambre que tenía la pobrecita. Y claro, no le podían dar nada, hasta que no le hicieron todas las pruebas. Y nada, pues poco a poco ya empezó a comer, Dani y yo nos turnábamos para dormir con ella, siempre en brazos, siempre piel con piel, yo le daba pecho, eso. Dormíamos, pues bueno, en las butacas y lo que había, había una camita así para el acompañante, pero claro, para estar con la niña, como estaba monitorizada y llevaba cables, no te podías ir a la cama, entonces tenías que dormirte en el sillón al lado de la cama. Y con ella siempre, en brazos, durmiendo con ella, que sintiera pues eso, que estaba con nosotros, estaba segura y por mucho que, por todo lo que estaba pasando, por mucho que pasara, nosotros íbamos a estar con ella. Yo creo que era lo más importante el que ella notara y sintiera que nosotros estábamos ahí, porque éramos su seguridad, éramos su calma, su comida, su... todo. Vale. Entonces, pues nada, estuvimos esos días, la niña fue mejorando, por suerte no resangró, la verdad es que quiero dar las gracias también a todos los profesionales de allí, todas las enfermeras, médicos, porque nos trataron súper bien, súper atentos. Y bueno, ¿qué más? Eso, iban haciéndole pruebas y todo lo que iba saliendo, iba saliendo normal, no se veía nada ni en sangre, ni los análisis, ni... bueno, pues eso, en sangre miraban que no hubiera como una sangre como muy licuada, ¿no? Supongo que tiene un nombre, ahora no me acuerdo, pero bueno, todo salía normal, ¿vale? No sé, entonces nos dijeron, bueno, tenemos que seguir mirando, tenemos que seguir viendo... A ver, entonces, como ya ha pasado los primeros días, que son los de más riesgo, os pasaremos a planta, mínimo una semanita o así más, y ver qué tal su evolución. Entonces, pues nada, nos pasaron a planta, claro, yo en UCI estaba más tranquila porque estaba 24 horas monitorizada, 24 horas vigilada, ¿vale? Pero bueno, teníamos que confiar, si ellos pensaban que lo mejor era subir a planta en ese momento, pues a planta. Nada, nos subieron a planta, y lo que os digo, estuvimos una semana o así la niña bien, cada día estaba mejor, súper bien. Entonces, nos comentó el neurocirujano y bueno, diferentes médicos, ¿eh? Neurocirujanos, neurólogos, hematólogos, todos iban pasando, porque tenía diferentes pruebas. Y nos dijeron que todo salía normal, que lo más probable es que no supieran bien bien la causa, que a veces pasaba, ¿vale? Que no es lo normal ni es muy frecuente, pero que ahí en San Joan de Déu, pues habían tenido algunos casos así, pero que bueno, no sabían la causa. Y que, bueno, esa sangre, pues se iba reabsorbiendo sola, se reabsorbería sola y ya está. Lo único que era muy lento, eso tardaba pues de tres semanas a un mes, o bueno, era muy lento, ¿vale? Entonces, en ese tiempo, si corría el riesgo, y a día de hoy, que estamos a 24 de marzo, quizás, bueno, la última ecografía que se hizo, salió como el que le había disminuido, ¿vale? La manchita de sangre, antes de irnos de San Joan de Déu, le hicieron una ecografía y de 20 y pico centímetros que medía la mancha, había bajado a 13, o sea, súper bien, ¿vale? Eso hay que decir, eso, pues buena señal que lo iba reabsorbiendo y demás. Pero claro, el riesgo de resangrado aún está, hasta que no se elimina toda la mancha, ese riesgo está no al 100%, ¿vale? Porque cada vez que va pasando los días, pues va disminuyendo ese riesgo de resangrado. Suele pasar los primeros días y horas, como os he comentado antes, pero no se elimina al 100% el riesgo. Entonces, hasta que esa mancha no se elimina y se reabsorbe 100%, o sea, totalmente, ese riesgo puede estar ahí. En menos proporción, menor proporción, es poco probable que pase, pero bueno, puede, ¿vale? Entonces, a día de hoy, pues aún puede haber ese riesgo, pero bueno, poco a poco, hasta a día de hoy no ha pasado nada, está bien, la niña está bien, Esperemos que siga así, pero claro, bueno, ahora con todo el tema este de más, escucharéis un silencio aquí porque no dejan decir esas palabras, YouTube lo tiene como censurado, ¿vale? Pues con todo este tema todo está más parado, todas las pruebas están más paradas, bueno, ya imagino que sabréis toda la situación y, bueno, todo lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, al estar todo esto más parado es también más complicado, ¿vale? Entonces, la última ecografía nos la hicieron en San Joan de Deo, aún no estaba todo esto de la... Pero después, justo antes de que pasara todo esto, que actualmente está pasando, la última ecografía también le hicieron una y vio como que también estaba más pequeñita, ¿no? La mancha, lo que pasa es que iba más lenta, de... creo que había disminuido, pues no sé, no tanto como la otra, en poquitos centímetros más, no sé, a lo mejor de 13, no sé si eran 11, o de 13, no, de... sí, de 13 a 11 o algo así, ¿vale? Era muy poquito, ¿vale? Entonces, pues nada, nos mandaron a casa con una medicación ante... para las convulsiones, ¿vale? Para que no... para prevenir más que nada, y esa medicación se la tiene que seguir tomando hasta la próxima visita con la neuróloga, que en teoría la tenemos el 16 de abril, que ya veremos cómo está todo, si podemos ir o no, porque la visita que teníamos con el neurocirujano ya la tuvimos que hacer telefónicamente, ya no pudimos... ya no pudimos asistir presencialmente, pero bueno, eso, la siguiente ecografía ya será también para mediados de abril, se supone que si la niña está bien y no tiene ninguna otra crisis de convulsiones ni nada, está bien, ¿vale? Eso va disminuyendo poco a poco, lo que pasa es que es un poco... es un poco difícil, porque te gustaría que le pudieran hacer más ecografías y ver cómo eso va evolucionando, y no sabes nada, simplemente tú ves el estado clínico de la niña, ¿no? Es decir, ella, cómo está, si está bien, ¿no? Que eso es buena señal, o sea, ella con eso te sirve. Y es más, ellos mismos dicen que tampoco hace falta hacer una ecografía cada semana, puedes hacerla cada dos o así, cada tres, pero bueno, claro, ahora con todo este lío, pues te preocupas más, ¿no? Entonces, pues nada, estamos ahora a la espera de nuevas pruebas, ella tiene que hacer un seguimiento hasta supongo que desaparezca esa mancha o más, más, yo creo que, no sé, a ver qué nos dicen en la siguiente visita. Lo bueno es que la siguiente visita que tenemos, si podemos ir, si no, espero que al menos telefónicamente sea así, y yo espero que alguna ecografía más podamos hacer. La siguiente es con la neuróloga en San Juan de Deo, que es una neuróloga especialista, ya no en infantil o... en infantil en general, sino en neonatos, en recién nacidos y bebés de muy poco tiempo. Es especializada en eso y además especializada en sangrados, ¿vale? De este tipo, entonces ella sí que nos puede asesorar mejor, nos puede, pues, explicar un poco las posibles causas que ha podido ser, ¿no? Que no, aunque no lo sepan, pero posibles causas que podemos hacer, que no, es decir, yo creo que esa visita es súper importante y ojalá podamos hacerla. Y si no, pues al menos vía telefónica o de alguna manera, porque necesitamos información, necesitamos ver cómo la niña va evolucionando, porque ya os digo, no es como si tú tienes un resfriado o yo qué sé, o te rompes un dedo o una pierna, que también tienes que asistir a tu seguimiento, o tienes que ir a tus pruebas y demás, pero esto es algo más grave, es algo, y más en una bebé tan pequeña. Entonces, pues nada, bueno, ahora estamos como más positivos, ¿no? Estamos un poco más tranquilos, sí que es verdad que, claro, hay momentos que encima con el confinamiento y todo esto, pues se te hace un mundo, ¿no? Piensas y demás, pero bueno, yo ahora nos basamos en mirarla, en verla, y decir, ella está bien, vamos a disfrutar de ella, y ya está bien, está estable, está perfecta, entonces, pues que todo vaya así. El riesgo poco a poco es menor, va bajando ese riesgo, es poco probable que pase, entonces, pues bueno, a ver, lo que queremos saber es, a mí me hubiera gustado saber la causa, lo que pasa que, pues bueno, no lo saben. Tipo, yo pregunté, yo qué sé, algún golpe, que no, ¿no? Porque tú te acuerdas, tú estás con la niña, has visto que no se ha dado ningún golpe, que no ha pasado nada, pero yo qué sé, piensas, yo qué sé, la rúa en carnaval, el ruido, yo qué sé, se te pasan mil cosas por la cabeza. Entonces nos dijeron que eso de los golpes y demás, no, porque el tálamo está en la parte más profunda del cerebro, y cuando son golpes o cosas así, suele salir ese sangrado, pues en la parte como más, como decir, más hacia afuera del cerebro, o sea, más exterior, no tan profunda, ¿sabes? Entonces, bueno, nos dijeron que eso, que a veces pasa, que se hacen pequeñas trombosis, y pues nada, a ver si poco a poco, pues, bueno, nos faltan por ver unas pruebas metabólicas, y de algo de sangre, me parece, pero nos comentaron que seguramente saldrían bien. Pero, y nada más, o sea, esperar, 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 todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido esperar, esperar, a ver su evolución, esperar, 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 que es lo que más te inquieta, sin saber la causa. Pero bueno, no se puede hacer nada, a veces en la vida, pues pasan cosas así, hay muchas enfermedades, o cosas que nos pasan que, a veces no saben el por qué aún, porque no está estudiado, porque aún, bueno, porque el cuerpo humano a veces es así, y punto, y ya está, y no, a veces es mejor no darle más vueltas, y ya está. Entonces, pues bueno, a ver si con la visita esta de la neuróloga y demás, nos tranquiliza un poquito, nos da un poquito unas pautas, y eso, y bueno, a ver qué tal todo, ¿no? Así que bueno, todo esto, pues ha sido un palo muy grande para nosotros, muy grande, pero es eso, de estas cosas no te quita nadie. Es verdad, piensas y no somos nadie en esta vida, por eso dices, disfruta la vida, vive el día a día, no, no te agobies, no discutas por tonterías, porque es eso, un día estás bien, y otro día, pues puedes estar fatal, o no estar, directamente. Es duro decirlo, pero es que es así, y debemos aprender a eso. Entonces, pues bueno, las cosas vienen así, y ya está, te toca y te toca. Así que nada, hay que afrontarlo, de la mejor manera posible, y ya está, seguir adelante. Lo importante ahora, es que ya está bien, así que, eso es lo más importante ahora mismo, y que estamos con ella, y estamos bien. Entonces, me gustaría, me gustaría, si, si, los que me veis, pues, si habéis, si conocéis de alguien que le haya pasado, o bueno, si vosotros os ha pasado, o estáis en esa misma situación, no es muy probable, ni es muy frecuente, pero bueno, quizás, pues yo que sé, en las redes, y en YouTube, pues, hay mucha gente, entonces, lo bueno es eso, que podemos, pues, intercambiar información, intercambiar opiniones, si hay alguien, o quien sea, que le haya sucedido esto, o algo parecido, o entienda del tema, o neurólogos, o cosas, personas que entiendan de esto, o que hayan vivido estas situaciones, o lo hayan visto, o sepan de otras personas que les ha pasado, etcétera, que me lo dejen por aquí, en comentarios, o poneros en contacto conmigo, en mi Instagram, os lo dejo por aquí, arroba el mundo de Drida, y pues, para hablarlo, para al menos tener algo más de información, o bueno, pues intercambiar eso, opiniones, y así apoyarnos, y demás, entonces, muchísimas gracias, perdón por toda esta ausencia, pero supongo que me entenderéis, y ahora, pues, intentaré estar más al pie del cañón, así que, eso, muchísimas gracias por todo, y nos vamos viendo, adiós.